Cada año el 19 de octubre se celebra el Día contra el Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra dicha enfermedad. En El Salvador se dedica todo el mes para concientizar a la población en el tema y el Hospital San Pedro de Usurután ya ha iniciado con dicho proceso. Estamos haciendo diversas actividades a nivel de todo el país y el Hospital San Pedro no es la excepción. El hecho de dar charlas y dar a conocer sobre la importancia de este tema, la prevención, el detectar, el prevenir el cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad grave pero se cura si se detecta a tiempo y la falta de información es la principal fuente de miedo y ansiedad de las mujeres para no realizarse los respectivos análisis médicos de esta enfermedad, que según el director de este nosocomio es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En el sentido de que el cáncer de mama tiene ciertas características que pues sí es bastante agresivo y lo importante es cómo detectarlo a tiempo. De ahí la importancia de trasladarle a todas las mujeres sobre la necesidad de que se autoexaminen y que también después de los 35 años pues también no dejen de consultar en cuanto a no solamente hacerse ellos el autoexamen sino también de ir al ginecólogo respectivo para que les haga un examen y que por lo menos determine el médico ginecólogo cuál es la conducta que se va a seguir. Según los datos que se manejan en torno a esta enfermedad, una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Es por ello la campaña de concientización que año con año se realiza. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.